Hola a todos, aquí les voy a mostrar estas florecitas que son de color morado, aquí las encontramos en Chivata, están por montones, parece que las da un tipo de pasto y son muy bonitas, para que se hagan cuenta el tamaño, miren así es, esta es mi mano y estas son las flores. Así de pequeñas son, pero muy bonitas. Bueno, estas las quería mostrar.